ah para padre baile menores a capuchinos bienvenidos de malas bienvenidos 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 de donde vienen yo que la que dios no sé de verdad cuál es su nombre padre rodolfo cardenal cuánto gusto padre cardenal pero como bienvenido sí bienvenido 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 de guatemala de washington capuchino de washington o hermano menor hermano menor hermano menor gusto gusto hermano menor el padre jose contran bienvenido bienvenido no se recuerda de mi la cara si pero no me acuerdo de donde quique morán enrique morán cuánto gusto padre gracias 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 Con permiso, no ganas tres y medio. Para Dionisio, es un zonate, gusto, gusto. Chalate, chalate, chalate. ¿Cappuccino? Hermano menor, ¿de dónde? Vengo de Estados Unidos. Gracias por visitar. Hola. Hola. Padre Rafael. Ay, bendito. Hermano lindo. Qué gusto. He visto a toda la frailada. Qué barbaridad. Igual, hermano, igual, hermano. Es tremendo verte después de tanto tiempo. Sí. Qué gustazo. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, 35 años después. Gusto, hermano. Hermano. Buenas. Toda la frailada. Toda la frailada. Término, ¿verdad? Toda la frailada. Ahora. Toda la frailada. Toda la frailada. Toda la frailada. de los santos en el cielo San Oscar es el primero porque es el único santo que se apellida Romero bueno padre que viva Monseñor Romero que viva Rodin Rodin Ramirez que viva bien hermanito gusto 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 verte bendito años años Rodin hasta pronto hermano igual te quiero por el otro lado para allá para allá voy denme una estola denme una estola porque venía invitando padre Graciano padre Graciano como está no 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 ¡Gracias! 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 ¡Para tu Facebook! ¡No! ¡Para mi YouTube! ¡Gracias! ¡Gracias, Monseñor! ¡Gusto! ¡Qué lindo esto! ¡Una verdadera fiesta! ¡Gracias! ¡Cuánto gusto, Monseñor! ¡Cuánto gusto! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Monseñor 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 Rauda Monseñor Elias Monseñor Rauda Por favor, para atrás, para atrás, por favor Monseñor Maravillaga Monseñor 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 ¡Belísimo! ¡Yay! 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 ¡Con razón!